Hola, hola, hola mi gente bella. Así de que sí, hoy sí, bienvenido diciembre. Les traigo un jaúl. Quédense que yo sé que les va a gustar. Bienvenidos. Mi nombre es Isabel Pavón. Y bienvenidas a las personas nuevas que se van integrando a esta bella familia. Le doy la cordial bienvenida. Espero que hayan estado disfrutando de estos bellos y preciosos videos. Denle like, suscríbase para que así YouTube le notifique cada vez que subamos videos. No se puede perder estos tan de infarto, de miedo. Como decimos en el país, Honduras. Así de que nada, quédese. Tómese su cafecito, su tecito, su botella de agua. Ahora, ahorita ya son las 6 de la mañana. Espero que creen, yo me levanté bien temprano. Y miren como ando, miren, 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 miren. Y aquí, con este precioso y hermoso arbolito. Así de que nada, vámonos con el video. ¡Gracias! 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 Así de que nada, este, yo estuve encargando varias cosas en, algunas las compré en Amazon. Estas las compré en Ross y me gusta porque están bien calentitas por dentro esta. Esta, esta la agarré en Ross, creo que venían dos, como por 8 dólares. Esta la estuve encargando, les, no les puedo decir, o sea, vamos a ir de diferentes partes, ¿verdad? Esta sí la estuve encargando en Amazon y miren. Esto está bien suavecito, suavecito. Así de que usted con este pantalón, un termo abajo, usted no necesita andar en el reloj de ropa de por sí, ¿verdad? Que siempre tenemos que andar con ese montón de ropa, pero esto es rico porque nos podemos poner las chamarritas. Podemos disfrutar del día, que yo sé que la noche como que el día se va más rápido, pero la noche se hace más larga. Entonces, pues, usted puede romantizar con su esposa, con su novia, no sé. Miren, esta también la estuve encargando en Amazon. Estas me estuvieron costando 35 dólares cada una. Este es un color verde, no más que la cámara como que no le hace un poquito de justicia. Pero miren, ay no, esto está divino, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Estas, eh, y miren esta, es de satín, está pillando. Esta, la quiero, para tomarme unas fotitos. Esta, eh, la estuve adquiriendo también en Amazon. Esta preciosa, divina. Bueno, también estuve encargando una faja, miren, esta faja. Y la verdad, mi gente, que esto se hace así, tú ahorita. Yo no estoy operada, pero si usted se quiere operar y ponerse algo allí, usted dé dinero, hágaselo. Hágase esos gustitos. Porque, la verdad, sí es necesario muchas veces. Por los momentos todo lo tengo ahí en mi lugar y a mí me gusta yo. Me amo tal y como soy. Si algún día, pues, tal vez, ¿verdad? No sé, uno nunca debe decir no. Otra de las cosas que estuve encargando en Amazon fue esto. No sé si me lo vieron todavía, no me recuerdo. Es esta, es como un... No es manta, pero en sí es como un size. Y me gustó porque viene así, trae las notas musicales. Para las que no saben, pues, yo toco el teclado, también tocó violín. ¿Qué le pareció? Así de que aquí su amiga tiene demasiados talentos. Gracias a Dios, nosotras las mujeres somos multifacéticas. Miren. Esto me costó, creo que como unos 15 dólares ahí en Amazon. Me gustó, me encantó. Después yo lo voy a estar poniendo aquí en un área. Ya que terminé todo esto de Navidad. Bueno, mi gente, estuve agarrando esta blusita en marcha. Esta. Ahorita para Navidad. Se me hizo muy bonita. Y es de cuello así alto. Y me gusta porque esto como que... Que yo no tengo eso de papá, la verdad. Pero a mí me gusta. Está muy bonita. Miren esta otra. Les digo, las estuve encargando en Amazon porque yo soy bien fluyente. Y aquí está haciendo frío. Esta es la que venía con la otra que estuve agarrando en Ross. Estos calcetines, yo los tengo. Ustedes me acompañaron al festival de Cochela Fest. Entonces, es tiempo de usarlos ya. Estos. Tengo como otros cuatro pares más. Estas otras medias. Porque ahorita nos podemos poner las botitas, esos jeans, gorritos. Cosas así bonitas. A mí me gusta. A mí me encanta. Miren esto. Y aparte, pues cuando salgo a la calle, si ando gorrito, me tapa mis oídos. Porque yo no me quiero enfermar. O sea, de que cuide su salud. Yo este año no me voy a enfermar en el nombre de Jesús. No, 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 no. No. El año pasado ustedes ni saben. Ay, no. No. Bueno. Nada, mi gente. Miren. También estos los estuve agarrando en Ross. Y estos me costaron 3.99. Miren. Son así. También estuve agarrando estas en Ross. Me costaron 9.99. Son de Ross Lawrence. Estas medias. Miren. Para ponerse con esas botas delicadas. Y todo eso. También puede servir para darle un regalito. A alguien. Algo de ahí puedo agarrar también para regalar. Porque me parece perfecto. Bueno. Una de las cosas. Estas las estuve agarrando. Siempre las agarramos mi esposo y yo. Tenemos todas las negras. Y este año agarramos las azules. Y son estas. Creo que para el día del árbol él se las puso. Las mías no todavía están nuevas. Creo que ahorita me las voy a poner. Porque ahorita está rico el día. Y hay que ir a cocinar. Así es de que. Que ponernos las pilas. Aprovechen ahorita que estoy de vacaciones. Y que me va a ver por aquí. Un montón de rato. Y miren que preciosito. Oh my god. Esto me encantó mi gente. Miren que precioso. Y esta me estuvieron costando. 12 dólares. Ahí está. Sí. 12 dólares. Creo que estas las agarré en marcha. Miren. Y dije no. Me las tengo que llevar porque si no. Cuando venga ya no estamos. No sé si les ha pasado eso a ustedes o solo a mí. Esta las estuve agarrando en Digimax. Esta me costaron 14.99. Lástima que perdí el ticket. Porque saben que. Me arrepentí. Pero no. Lo le hace porque miren. Está en confort. Ricas para andar aquí en la casa. Y. Estuve agarrando esta otra pijama. Kelvin Clay. Miren que bonita. Esta la estuve agarrando en Acosto. No recuerdo mi gente. Cuanto me costó pero. Y miren. Están desde aquí de mi recámara. Que privilegio tiene usted estar aquí. No a cualquiera dejo entrar a mi recámara. No. No. Usted no hace de que vengase. Vengase. Miremos aquí. O me va a decir a usted que va a las tiendas. O si usted no mira. Ay no. Yo sería mentiros y le voy a decir que voy a la tienda y no voy a mirar. Yo me quito el estrés en las tiendas. Llevo la carreta. La dejo llena. Y me voy. No es cierto. Sí es cierto. Hay veces. Pobre la gente que trabaja ahí. Ay no. Bueno. Yo sí me quito el estrés. Yo no sé usted. Pero. Cuando padecía. Ahora ya no. Por eso ya no lleno las carretas. Eso era antes. Esta. Me las he comprado a mi esposo. Ahí también la Costco. Y es un set. Y miren. Precioso. Y está pero calentito. 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 Usted refiere a la marca. ¿Con qué esa cosa le queda bonita a usted y le quita el frío? Más que suficiente. Estuve agarrándome este precioso vestido. Que yo sé que me lo tengo que medir. Y se los tengo que enseñar. Pero no mi gente. Esto va a quedar. Divino. 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 No sé si este video lo van a ver antes o después del día del pago. Pero para eso lo quiero. ¿Verdad? Pero yo dije que bienvenido a diciembre. Porque para mí ya estamos en diciembre. Y estas las estoy agarrando en coles. Miren. Dicen jojojojo. Y yo me gusta. Tengo una de. Otra de nomos. Tengo otras. Como. Tengo unas rosadas. Tengo varias rosadas. Pero las rosadas. Y unas moradas. Pero ya las guardé. Porque pues estamos en Navidad. ¿Verdad? Que están calentitas. Y son las que uso para. Para. El 14 de febrero. Siempre las uso esas. Estuve a comprar. Agarrándome esta bella y precioso top. Que es dorado. Miren que preciosidad. Con una falda negra. Tacones. Super bien arreglada y maquillada. Uff. Y arrasar. Con su belleza. Sin apagar la luz de nadie. ¿Verdad? Bueno. Una de las cosas que me encantó. Es esta bufanda. Sí. Es Tommy. Está bonita. La marca. Pero. Está bonita. Miren que bonita. Y esta me costó 12.99. En la. En Digimax. Esta. Todavía hay. Una de las cosas que me encantó. Es esto. Es esto. No miente. Miren. Es esta preciosa jacket. Miren esto. Miren para acá. Miren para acá. Esto con unos jeans. Unas leggings. Eh. Unas botas. Ay no. Divino. Es. XS. Pero. Si me queda nomás que yo ando aquí. ¿Verdad? Ando aquí ya en toda encobijada. Miren. Y con unas botas. O tenis. Quedaría. Queda preciosa. Esta me costó. El precio original. Ay no. No aguantaba la cara de esto. No da. Discúlpeme. Esta. El precio regular es. 119. Pero no. A mí. Solamente me costó. Y pues es. Dice Mar New York. No sé. Pero a mí me gustó esta cosa. Porque es que. Esto se ve elegante en uno. Ay no. Elegancia. La de Francia. Como dije. Mi amiga Nadine. Es una youtuber que yo también la miro. Y la miro mucho. Y bueno. Es esta en color beige. Ya tengo una roja. Ah. También. Compré una negra. Ahorita la van a ver. Este otro vestidito. Me gustó por el color. Y porque estos vestidos son bien cómodos. Para uno. ¿Verdad? No me lo voy a poner ahorita. Pero. Pues puede servir para otro tiempo. Este. Creo que costó como 12 dólares. Ahí en. En Costco. Me gustó. Este bello suéter. Que también adquirí ahí. Miren. Ay está precioso. Este también lo agarré en Costco. Creo que esto me costó como 15. 15 más o menos. Estuve también agarrando esta otra yaquesita. Miren. Que preciosa. No es amarillo. Es como un color. Mostaza. Miren. También es de Malmoyor. Esta la agarré creo que en Ross. Y esta se me costó como casi 30 dólares esa cosita. Bueno. Son cosas que yo he venido ya comprando. No desde ahorita. Miren. Estuve comprando estos calcetines en Ross. Y son. Dice que aquí. Que son Comfort. Y son Thermal. Estos. Bueno. Esta. Yo creo que las tuve. No me acuerdo donde estuve comprando esto. Pero me costó 19.98. Viene la bata. Y viene también una. Para taparse del sol y todo eso. Pero por eso es lo que les dije en el video anterior. Que en mí esta ventana. Está bien grande. Y por eso le pongo 8 cortinas. 4 claritas adelante. Y las 4 oscuras atrás. Siempre. Porque aquí pega el mero solo. Entonces pues. Pues sí. Hay que dormir en un lugar. Este. Que esté oscuro. Para que usted pueda descansar. Estas botitas. Para ir a la nieve. Yo sé que no están así. Que sería que. Wow. Pero. A mí me gustaron. Porque están así peluditas por dentro. Y se miran bien confort. Estas yo las estuve agarrando el rost. Y todavía hay. Sí. Miren. Aquí está el precio. Y no les voy a mentir. El precio. Está. Hermoso. 16.99. Miren. Pero esto yo lo compré hace un mes y medio. Así de que. Pero fui. No sé qué día. Nomás que ya no les grabo. Si ustedes quieren que les traigan los videos por las tiendas. Puedo complacerlas. Pero ustedes saben que aquí su amiga. Las complace en todo lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Entonces. Este fue el jaúl de ropa. De ropa. Sandalias. Medias. Eh. Todos. Y yo siempre. Yo. Siempre compro. Eh. Porque también estoy depurando. Estoy sacando. Regalando. Donando. ¿Verdad? Para que así no se me haga tanto. Pero. A mí esto. Yo amo. Andar en estas cosas. La verdad. Es cómodo. Así de que nada. Mi gente. Mil gracias. Por haberse quedado. Hasta el final del video. Mil bendiciones. Y. Pues ya les quería traer esto. Todavía tengo el jaúl que les dije. De la. Aunque si son cosas de marca. Pues. Pero. A mí me gusta. Lo de Chanel. Vamos a ver si lo podemos hacer. Cualquiera de estos días. Ya que estamos aquí libres. Y yo ya estoy. Relajada. Porque ya está todo. Decorado ya. Todo. Los videos. Todo está hecho. Solo está de subirlos. Y vámonos. Pero nada mi gente. Y editar algunos. Y. Quería mostrarles. También. Eh. Que estuve agarrando. Varias cosas. Para lo de las uñas. Estuve comprando un drill nuevo. Voy a. Luego. Luego le voy a estar contando. Que fue lo que. Agarré. ¿Verdad? Así de que nada. Mil gracias. Mil bendiciones. Aporte amor. Y si no le funciona. Ya le dije. Duplique la dosis. Pero de amor. Porque si esto no tiene amor. Si no tenemos amor. Nada somos. ¿Verdad? Y nada mi gente. Espero. Verdad. Que tenga unas felices. Y excelentes fiestas. ¿Verdad? Por si no las miro por aquí. Porque uno como nunca sabe. Puede que me vaya a vacaciones. Para Dubái. Para Honduras. No sé. Yo creo que ya tengo hambre. Pero nada mi gente. Este. Gracias. Mil gracias. De verdad. Por su tiempo. Espero pues que. Que no sé. Que. Les di los precios. Como estaban. Y donde las puedo adquirir. Esas medias las puedo adquirir. Ahí en Amazon. Y. Tal vez. Pienso que. Muchas cosas. Tal vez fuera de temporada. Son más. Económicas. Vamos a tratar de hacer este año eso. ¿Verdad? De agarrar cosas fuera de temporada. Para poder ahorrarnos. Algún dinerito por ahí. Si es de que nada. Nos vemos en el próximo videíto. Y ya saben. Que aquí siempre bienvenidos. Si lo corren de su casa. Véngase para acá. Aquí lo esperamos. Con desayuno. Almuerzo. Y cena. Si es de que buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Mil bendiciones. Buenas tardes.